Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen y es verdad que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Y todo se olvida Yo que pensé que sin tu amor Sería encierto mi destino Pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo De lo que yo te amaba A ti Tu amor me cegó Fuiste siempre la razón de mi existir Dejé de ser yo Para ser siempre lo que quisiste tú Pero ya no es lo mismo Es otra historia mi amor Ya no es tu amor Llegué a pensar que no sería capaz De amar a nadie más después de ti Me equivoqué Pude olvidarte y encontrar un nuevo amor Esa felicidad que jamás me diste tú Al fin la encontré Al fin la encontré Y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti El eco de tu adiós Se escucha todavía Mi vida sin tu amor Parece una mentira No sé si fue un error Las cosas así son Pero es muy tarde ya Hace tiempo que entregué mi corazón Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Yo no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy cerquita de Dios Hay otra que en mi vida Pero tú te llevaste mi amor Quiero verte lejos de mi vida No quiero destinar a saber Eres más peligrosa que una víbora Falsa y egoísta mujer Te juro por mi madre que te amaba Como nunca así pensé querer Pero a mis espaldas te burlabas De todo el amor que te entregué Quiero verte lejos de mi vida A tu lado no seré feliz Yo voy a buscarme otro amor Ya no te necesito junto a mí Yo voy a buscarme otro amor Ya no te necesito junto a mí Ya me liberé de tu amor 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 Yo, que te amé, te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú, me engañaste De mi amor, te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Que dolor hay en mi alma Ay amor, me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dice que es la gloria que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Miedo, si en vez un momento Escucha mi tormento Urgentemente le tengo que hablar La noche lo vi con su adorada De la que tanto me habla A yo me le tengo que decir Es la misma maldita mujer De la que viste y calza de pies La que me meto en la caricia o la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti acepto una equivocación La conozco bastante, lo sé No la creo capaz de que me sea infiel Señor padre tienes que entender No es la misma Se puede parecer No seas terco padre mío Como el agua a confundir Desde niño nunca cambias Digo no lo intuitas Yo no respeto a viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije Y lo repito Es una equivocación Ella se vuelve a sentirme Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere mi amor No está sin un ejemplo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Oh, 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 oh Se aman Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque tú que tengas que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejar de que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida por ti Nadie me aconseja Que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconseja Que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Y me la voy a llevar Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar Déjame tocar tu piel Aunque sea un instante Déjame saber que tiene sentido Mi vida Déjate llevar por mí Solo quiero adorarte Y así encontrarás Y así encontrarás Tu mejor fantasía Iremos por el viento A pedirle permiso a Dios Para querernos Y tú serás mi luna Y aquella noche te amaré Como a ninguna Y no habrá sol que queme Estas ganas de amar Que hacen temblar mi alma Y no habrá frío que apague El corazón que solo siente Que te ama Y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo Y solo amame Que yo te estoy amando Y solo búscame Que te estoy esperando Y solo quiéreme Que yo te estoy amando Y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo Y solo amame Que yo te estoy amando Y solo búscame Esperando Y solo quiéreme Me dirás Vas a allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban Que la amaba Como hace mucho Que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor Locamente Como ayer Recuerdo Me acuerdo a aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás tú Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás tú Si me escribes Tú No me importa Quizás creeré Lo que digas Lo que digas Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás Si lo jurás Tú Y si es que tienes Otro amor En tu corazón Yo me iré Si no voy a llorarte 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 Me estás tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué Si no te hice daño Lo único que he hecho Es amarte Dame alguna razón Alguna explicación Por Dios háblame Y si es que tienes Otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes Otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Laura no está Laura se fue Laura se escapa De mi vida Y tú que si estás Pregunta por qué La amo a pesar De las heridas Lo ocupa todo Su recuerdo No consigo olvidar No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré En tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti Pensando en ella Esta noche inventaré Daré una tregua Ya no quiero Pensar más Contigo olvidaré Su ausencia Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Laura se fue No dijo adiós Dejando rota Mi pasión Laura quizás Ya me olvidó Y otro gozó Su corazón Yo solo sé Decir su nombre No recuerdo Ni siquiera el mío Que me abrigara Este frío Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Puede ser Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intenta escaparme Ella está La danza ¡Esa! ¡Esa! De la canelilla Coño ¡Esa! 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 Tenerás para siempre y si te como a besos sabrás lo mucho que me duele este dolor No encontraré en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó Si no en tu cuerpo sabrás que solo Laura es dueña de mi amor No encontraré en tu abrazo el sabor de los besos que Laura me robó Me robó Sabrás lo que sabrás ¡Ay, dame esa canelilla, coño! ¡Ay, dame! ¡Gracias!